Tras tres años de investigación y trabajo, por fin llega el día esperado. Colocados de uno en uno, los DVDs van tomando la forma de un único cuerpo y va apareciendo en la pared una nube gigante que, valiéndose de la luz, parece un extraño ser que tiene vida propia y que no obedece a nada ni a nadie. Es un homenaje a este soporte audiovisual en vía de extinción. Y era un poco también aludir al mundo del glamour de Hollywood, del estreno, de lo que brilla, de lo que es un poco falso, lo que está ahí pero realmente es un poco mentira. A Daniel Canogar le interesa la reflexión sobre la fragmentación de la información, un terreno al que nos lleva al estar delante de la obra y escuchar el nudo de sonidos provenientes de doce tracks acústicos que generan una inquietud muy difícil de dominar. Y toda esa especie como de mezcla fragmentada de información nos asalta. Nos habla también del reciclaje, de la segunda vida de los objetos con los que nos relacionamos, de su carga emocional, su memoria. Los rastros, los mercadillos son los sitios donde las cosas van un poco a morir, es como su última parada. Entonces ahí ha habido un poco un trabajo de rescate, un trabajo de recuperación antes de que ese material se triturara, desapareciera e intentara guardarlo. La luz de los DVDs de aquella instalación proyecta en esta pared otra instalación. El artista quiere plasmar así los dos mundos en los que se mueve o por los que camina el ser humano. El mundo de la materia, el mundo de los recuerdos, el mundo de lo real y el mundo de las sensaciones, como pueden ver, absolutamente orgánico. Al crear Sica Ingentium, Canogar se ha convertido en arqueólogo y cineasta. Cara a cara con su obra se funde con sus destellos para intentar entrar en ese mundo repleto de otros mundos que cuestionan lo que es realidad y lo que es ficción.